¿Quieres jugar con nosotros? Vamos. A ver, ¿ya está? ¿Y es? Ahora enséñansela para que tenga el buen sentido. Pero no sé cuál es mi cámara porque no tenemos monitor. Ok. I'm ready. Venga. Sonámbulo, dormido. No. ¿Es un zombie? Sí. ¿Es un zombie? Película, zombie. Zombie. Zombieland. Zombieland. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver ahora. Ven, ven, ven. Come on. Again. Come on. Titanic. This is good. And with our little kids, you know, like playing with our little kids. ¿Qué? ¿Es unos niñitos? Son unos niñitos y tienen gorra y... Este... ¡Ayúdenme! Por favor, mira a este pobre hombre cómo está. Dame una pista. ¿Qué es? Dame una pista. ¿Qué? ¿Dumbo? Ay, Jimena. Toy Story. ¡Sí! ¡Qué barbaridad! Ok, la siguiente, tú. La siguiente. One more, one more, one more. With me. Ay, esto está súper difícil. Ay, mira. ¿Qué le pasa? Ok. Ok. Ya estoy listo. Ahora sí. ¡Ay! ¡Titanic! ¡Sí! Es terrible. ¿Ya te pegó? Sí. Una más. Una más. Ay, espérate, su zapatito. ¿Tú puedes o te ayudo, Raymond? Él puede. ¿Really? ¡Wow! Se abrocha solito los tenis. No lo puedo creer. Ey, ey. ¿No? Ok, ok. Aquí va la grúa otra vez para que se justifique que me apague en el monitor que tanto me enoja. Ahí está. Listo. Gracias. ¡Star Wars! ¡Yeah! ¡Ya está! ¡Ya está! Oigan, vamos a invitar a todos los que nos están viendo el Juego de Estrellas, que este martes lo vamos a tener aquí por las pantallas de Fox Sports. Mañana ya vamos a ver quiénes van a ser los seleccionados.